Bueno, hemos regresado, ¿no? Una corta pausa que aprovechamos para comer lo que nos trajeron nuestros amigos de domicilios.com El sushi es una comida muy agradecida Estaba buenísimo, pero guardamos, ¿no? Para más tarde O... O pedimos más Y lo juntamos con lo que guardamos Pausar, nunca pedir, siempre, recuérdenlo como numeral Y gracias a domicilios.com, por supuesto, por patrocinar, ¿no? Por apoyar el competitivo Vamos a ver qué va a ocurrir, mi querido Firebook, porque estamos en situación de semifinales ya Tremenda semifinal Total Tenemos ganador de torneo número 2, que es Asairus Team Tenemos a Lethality, que siempre ha estado sumando puntos desde el torneo 1 Krimi Sport anterior, Makarov Team Diri Diri mostró nivel desde el primer momento del primer cuartos del día de hoy B25K queda Team Spednas, no es extraño, Slamor, tremendo nivel LHLM, Ace One, Dead Kings, Legacy y Team Magnus Ahí está Creo que le extraño, por así decirlo, porque no mostró tanto protagonismo En esto sería Team Magnus No mostró protagonismo, pero pasó gracias a los asesinatos que tuvo Fue como ese trabajo silencioso Es un trabajo ninja, como el de... Es un trabajo sucio Como el que haría una escuadra como Ace One por el logo de asesino y de ninja Sí, puede ser De hecho no, porque Ace One es muy, muy agresivo Bueno, sí, justamente Recuerden también que en Alcosto y Catronics pueden conseguir también sus celulares para que puedan jugar Free Fire Y aquí tenemos Territorio Gamer precisamente, ¿no? Todo el apoyo a los circuitos de Free Fire, gracias también a nuestros amigos Alcosto y Catronics La vez pasada pasé por allí y hay cositas interesantes Que de hecho es una tienda muy enfocada al gaming Me gusta bastante eso Sí, y es muy completa Eso es lo que me gusta también Que, digamos, necesitas, no sé, unos periféricos Muy enfocada a videojuegos Eso es muy bueno ¿Necesitas unos audífonos? Ah, ya los puedes conseguir O sea, qué mejor que tener unos audífonos así tipo... Headset Tipo diadema Sí Para conectarlos a tu celular Sí Y poder jugar con toda la tranquilidad del mundo Allá Y aparte, de por sí jugar en celular es muy cómodo A mí me gusta mucho Me parece cómodo Porque me puedo acostar, sentar Cualquier posición Sí, sí, sí Tú puedes estar ahí chill en la cama Mientras, no sé, estás viendo entre comillas una serie Puedes estar jugándote las clasificatorias de Free Fire Por eso quedo en plata Yo soy... Pero de a poco voy subiendo Y la esposa subió platino Pero reiniciaron Y te despertaste Y subí a diamante Y heroico Eso no pasa Y ahí me desperté y llegué acá Y en cualquier momento ya en pantalla Vamos, vámonos, vámonos La primera semifinal del día de hoy Así es Entramos ya directamente a Bermuda Y entramos a esta primera semifinal Mis queridos amigos Recuerden también apoyar a su equipo favorito en el chat Que me cuenten quién va a ganar Ya, ya, ya Uy, muy difícil quién va a ganar Y muy difícil este avión Porque este avión me predispone completamente Como el lado izquierdo del mapa Mira todos los equipos que caen Les funciona llegar a observatorio Hay gente que podría llegar a caer en hangar Buscando clock tower Me sugestiona muchísimo los equipos ¿Veía disparos ya? Me pareció Directamente desde Village Puede pasar, ¿no? Justamente Vamos a ver qué va a ocurrir Mira, hay disparos Sí, 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 ya hay disparos Muy rápido esto Muy rápido esto, ¿eh? Vamos a ver qué va a ocurrir precisamente Porque, bueno, los chicos del equipo número 3 Llegando bastante bien a Village, ¿no? Vamos a ver porque empiezan a lootear Empiezan a conseguir ya armas Empiezan a conseguir también Diferentes herramientas Que les pueden dar la victoria Y bueno Ace One disparándole Bueno, parecía Ace One Pero no es alguien que tiene Ace One el patrón Como Nick Pero bueno, este jugador Está justamente en contra de este equipo De De RHLM A Cyrus Team, ¿no? Los chicos de Este equipo Que fueron campeones Del primer torneo Segundo Del segundo torneo Segundo torneo ¡Ay! Primera sangre La que tenemos en este momento Un jugador de RHLM Era eliminado por completo No vimos, eso sí Qué equipo lo eliminó Pero bueno Lo teníamos por ahí cerca Sería el equipo número 7 Yo creo que sí El que tenga la única muerte Este, este y Magnus Ah, no No Porque no tienen muertes No tiene muertes Busquemos equipo por equipo A ver, por favor No Lethality tampoco Pero cerca ¿Ese equipo quién estaba? Tampoco Y mira que Creamy Sport recibía disparos Es Céslamort Gran equipo, ¿no? Me encanta como juega el equipo de Céslamort Un equipo bastante agresivo Y un equipo muy bueno de ver Un equipo que perfectamente Podría ser campeón De este tercer torneo Total Total Y bueno Esto lo dejaría bastante bien En puntos Porque llegaron bastante lejos En el torneo anterior Sí Y están bien posicionados En Clock Tower No hay equipos enemigos No Digamos, ganan la posición Que eso es demasiado importante Se llevaban un asesinato Y los chicos de RHLM Dijeron Chao No, no vamos a pelear Vamos a hangar Ajá No pueden ir a Village Porque en Village está Ya el equipo número 3 Es que En dosas solamente hay un equipo Mira, en Cape Town Equipo número 12 Y el 4 cerca Podría haber acción Juguemos Juguemos un poco Firebook ¿Dónde se va a cerrar la zona? Uy, la zona se va a cerrar Centosa Uh Hacia Centosa Yo No sé A ver Espérate Canalizo Espera, espero A que llegue A que se cierre Estoy canalizando mi poder A ver Voy a canalizar mi poder Durante 57 segundos No, mentira No, no, no Siento que se va a cerrar Hacia mil Hacia mil Arriba a la derecha No mentiras Hacia Village Voy con esa Voy a apostarle a eso Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Tú dices abajo a la derecha ¿No? Va a ser muy interesante Que sea A cualquiera de los dos extremos Sea izquierda o derecha Porque sacaría muchos equipos De la zona segura No, tiene que correr Exacto Y ahí va a haber pelea Total, total Yo veo un equipo corriendo Y mira Cyrus Team está demasiado cerca Al equipo número 10 Me encanta esa máscara Que tiene este jugador Muy cerca Mira, mira, mira Oh Sí, no No, está brutal El contenido que tiene Free Fire Definitivamente Team Magnus Está solo en observatorio Sí Legacy en pantalla También Siento que Free Fire Es un éxito completo Sí Uno, porque es un juego Súper entretenido Sí Dos, porque Realmente cualquier persona Lo puede jugar O sea, cualquier persona Lo puede jugar Que sea es bueno Es diferente ¿Sí? Como yo Como tú Menos mal lo dijiste Y tres Porque tiene un manejo De comunidad brutal Creo que ganaste Sí Céslamort Había ya escaneado el terreno Y estaba Al menos cerca Clock Tower Bueno Vamos a ver Dónde se va a cerrar esa zona Lethality Otro equipo que no podemos dejar Sí Por fuera Total Ganó Y está sumando puntos Desde torneo uno Y ganó una de las rondas Si no estoy mal Y no ha hecho Seslamort Seslamort le ha ido bien en torneo dos Y torneo tres Pero no ha sumado puntos Desde torneo uno Cosa que sí ha hecho Lethality Por constancia Equipos como este funcionan Equipos como Ace One Y Makarov también Sí, total Total Grandes equipos Grandes jugadores Grandes personas Las que están viendo la transmisión Para todos ustedes Un abrazo gigantesco Gracias por acompañarnos Por apoyar precisamente también el competitivo de Free Fire Esta escena que cada vez crece más Ese casco que veíamos de ese jugador ¿Es recompensa heroico? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Tranquilo, muy calmado Ya, pues obviamente estamos en semifinales Ninguno de los equipos Uy, cuidado Creo que gané Círculo ¿Ganaste Círculo? Sí A ver, por favor Si nos dejan ver el mapa Gracias Gracias Bueno, sí Ganaste Te debo 50 mil días Pero ahora mira Eso va a ser muy bueno Porque ya hay disparos del equipo de Are 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 R R-H-L-M En contra de Lethality Sí, también Y están lejísimos de la zona Hay que pelear Sí, tienen que pelear Por supuesto Equipo 6 El equipo 1 sí está bastante bien El equipo 10 También está muy lejos Hay disparos Equipo 4, equipo 12 Y equipo 8 También bastante cerca De esa zona de Cape Town Ya deciden irse Eso es Legacy, ¿no? Equipo 8 es Legacy Sí, no estoy mal Dead Kings Equipo 4, 6, 1 Sí, sí, sí Vamos a ver qué va a pasar Porque en cualquier momento Aquí podríamos tener un enfrentamiento Que deje, por qué no Un equipo eliminado O incluso mejor Para ellos Pues, bueno Los deje tocados, ¿no? Perder uno o dos miembros Y salir corriendo O quizás, por qué no También ganar ese intercambio De disparos Como acá Mira, ya Ace One Tiene dos eliminaciones Sí Ya tiene 40 puntos Ya, o sea Ahí nomás 40 en el bolsillo De una vez Bastante bien Pistola de tratamiento Bueno, acompañándose Y ayudándose entre sí Porque es que este juego Al menos en escuadrón Pues se juega en equipo Es divertidísimo Total Yo creo que Aquí van a escanear otra vez La zona A ver en dónde Se va a cerrar este punto A ver Bueno Si lo podríamos ver en el mapa Vamos a ver dónde se va a cerrar Les favorece la zona Yo siento Que la zona se va a cerrar También hacia ese lado Ya O sea O hacia Mars Electric Incluso Uf, sería buenísimo Que se cerrara Hacia Mars Pero sería otra vez allá Bueno Cambiamos un poco Pero es que es la aleatoriedad Si, no, total O sea Lo hablamos Pero no lo decidimos RNG En los videojuegos No lo decidimos Espetna sabe Que hay algo por ahí El equipo número 12 Si Eso puede ser un disparo No sé Es que el problema De querer apuntarle a alguien Que está dentro Como tal De esas garitas Es que Es un tiro muy complicado Por el hitbox también Yo creo Creo que tiene la posición O sea Eso puede ser Disparo a la cabeza Es lo que estoy viendo Si, pero Tiene que ser muy Muy acuro Total, total Si, muy preciso Muy preciso Justamente Vamos a ver Vamos a ver Los pueden cazar Eso si Porque es facilito Poder acercarse Mientras tus compañeros Te cubren la espalda Y lanzar una granada Y chao Y déjame decirte Que Dead Kings Es el equipo Que pierde dos integrantes En contra de Days One En Cape Town Solo hay dos vivos En pantalla El equipo uno Que sería V25K Bueno, tranquilos No hay ningún tipo De pelea Ni encuentro En Centosa Todo tranqui Team Spetna Cerca Todavía el equipo 12 A Dead Kings Si Hay zona de peligro Se va a cerrar En Mars Electric Oh Que bien Ahora es diridir Miren quién Logra Reconocer la zona Bueno Interesante que se cierra En Mars Me gusta Me gusta Me gusta Un poco Esa zona Y también está ahí Besando Por así decirlo Factory Míralo Oye, mira que Dejaron pasar ahí una car Si no estoy mal ¿Será playa otra vez? Brisa, playa, mar Mar Y disparos Y disparos Y Freepire Y Circuito Colombia ¿No? Absolutamente todo Muy cerca El equipo 11 Muy cerca El equipo de Lethality Sí También el equipo El equipo número 3 Quedan 3 partidas Para saber quién va a ser El campeón del torneo 3 Quedan 3 partidas Contando esto obviamente Y todavía Nadie me ha cumplido Mi deseo El vehículo El vehículo A Zairustime Entra a la zona verde Sí Que recuerden Esta zona verde De hecho se muestra Cuando yo escaneo Pues Ajá El mapa Hay consolas especiales Así como hay mejoras En el piso Para armadura A nivel 3 A nivel 4 Y demás Hay también escáneres O dispositivos especiales En el mapa Para revelar En dónde se va a cerrar La zona Sí Que es lo que estamos Viendo en pantalla Y eso funciona Bastante bien Porque recuerden Que los drops O bueno Esas cajas de suministros Caen en la zona Entonces te puedes Posicionar bastante bien En una zona que se va a cerrar Y esperar Porque no A que corras con buena suerte Y que esa caja de suministros Caiga cerca Una grosa caería Bastante bien Incluso Para cierto tipo de jugadores Una AWM En las manos De alguien que lo sepa manejar Se puede convertir En un problema Un dolor de cabeza Para los demás Bueno déjame decirte Que la tercera vez Que aparece El círculo Y se empieza a cerrar Cada vez más el juego Y la partida Y la primera semifinal Del día de hoy Ya en cualquier momento Deberemos perder Esa tensión fuerte Ya vemos ahí muy cerca Esa es la mortal Letality Tremendos equipos Los dos Van a pasar muchísimo Van a empezar a brotar Y explotar puntos Para cada uno Mira hay derribos Y es Asairustin Quien empieza a eliminar Al equipo dos Asairustin Bastante Bastante agresivo En contra del equipo Número dos Sin embargo También reciben mucho daño Y castigo Cuidado porque el equipo dos Está bastante atento A esta situación No deciden pelear En este momento Se repliegan un poco Eso sí Pero nuevamente Uno de sus jugadores Ese derribado Es eliminado Por completo Pierden a uno De sus miembros Y los chicos de Spednas Precisamente Y Asairustin Demostrando gran habilidad Otra vez Ellos Y eso que empiezan mal ¿No? Derriban Eliminan a Alexei Sí ¿Pero lo logran salvar? No No Lo eliminaron Lo eliminaron Sí Tienes toda la razón Pero bueno Es como un uno por uno ¿No? O sea por lo menos Ojo por ojo Sí por lo menos No salieron vivos Todos los jugadores de Spednas De acuerdo Porque ahí ya se complicaría Un poco ya La situación ¿No? Pierdes uno de tus jugadores Y no matas a nadie Eso te podría poner En que los chicos de Spednas Te vayan a buscar directamente Porque sí La superioridad numérica Importa un montón Al momento del close combat Es que una persona más Son más disparos Más granadas Una glu adicional Todo Todo Absolutamente todo Y hay otro equipo cerca Que sería el equipo número 8 Que es Legacy Y le está disparando Bastante lejos Eso sí No tiene mira Con esta XM8 Sin embargo Parecía que lo intentaba Uy cuidado Porque ahora también Recibe mucho daño Y castigo El jugador De Asairus Team El jugador John Asairus Team Eliminado por completo Increíble Como lo hizo Legacy Tremendo Saca al ganador Del torneo número 2 Fuera Ahora en pantalla Team Magnus En contra del equipo Número 10 A mí me gusta mucho Esto es Scream El equipo número 10 Es Scream El primer Scream Sí, sí Scream 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 Sí Cuidado porque Y está buscando pelea También en contra De RHLM Solo que un jugador De RHLM Justamente vamos a ver Porque lo van a querer Cazar No lo van a dejar vivo No lo van a dejar tranquilo De RHLM Eliminado Justamente mi querido Firebug Situación de 10 equipos 36 jugadores vivos En esta primera semifinal De los circuitos Free Fire Torneo número 3 En este caso La versión de Colombia Grandes jugadores Grandes partidas Mucho daño Muchos disparos Absolutamente El show Garantizado Y bueno Demostrando gran habilidad Estos jugadores Y estos equipos Por supuesto Tenemos en este momento A Crimin Sports Co con 3 miembros vivos Jorman había sido eliminado Pero este mismo equipo Tiene 3 eliminaciones 60 puntos adicionales En contra De equipo número 7 Mira sigue Legacy Haciendo lo suyo Ahora en contra De Spetnas Hay una pelea En contra De estos dos equipos Y sacan a Spetnas No lo puedo creer De décima posición Legacy Haciendo lo suyo 6 eliminaciones Tiene este equipo Ya comienza esto Ya comienza el intercambio Ya comienzan Los equipos A querer quedarse Con la partida Quien lo logrará Hagan sus apuestas En el chat Coméntenos Quien es su equipo Favorito Y por supuesto Apóyenlo también Con el numeral Circuitos Free Fire Para que nos cuenten Absolutamente todo Mis queridos amigos Vamos a ver Que va a pasar Por ahora Team Lethality Haciéndolo bastante bien No tiene asesinatos Eso si Y tiene que empezar A sumar Hay una caja de suministros Cerca Go Y ese círculo Bastante caro Esto al jugador Al jugador de Lethality Que si bien No lo eliminan Le hacen bastante daño Y logran derribarlo Empiezan a gastar Recursos importantes Como son los kits También para poder curarse ¿Qué esperar? Mira Cezla Mord Es que no Son equipos de ensueño Peleando Cezla Mord Ace One Lethality Legacy Todo está muy bueno Y en cualquier momento Salen los equipos Team Magnus Sigue Ninja Dos eliminaciones Ahora si llega La caja de suministros Vamos a ver Que alcanzaba A tener este jugador En esa caja de suministros Grossa No precisamente También para el equipo De Team Magnus Que si bien Como lo hablábamos En los cuartos de final Donde este equipo Llega a pasar No lo mencionamos mucho Pero en esta partida Siento que ahora si Están siendo importantes Por lo menos Tienen dos asesinatos Y los hemos visto más ¿Para dónde Se cerrará La zona segura? Quiero, quiero, quiero Que se cierren el puente Y se cierran el puente En donde está El equipo uno Legacy está Recibiendo mucho daño Hay una pelea Y es cercana En contra de The Kings Los pueden sacar Los eliminan De novena posición Queda Este equipo ¿Viste como se predicen Las cosas? Nos tragamos Doy clases los jueves Por si quieres pasarte por ahí ¿Clases de qué? ¿Suerte? No, no es suerte Es habilidad Es habilidad Ocho equipos Los que quedan En este momento Y bueno Vamos a ver Porque las zonas Se quedan En un momento Complicado Complejo Donde se cierra Esa zona Precisamente Sobre todo Porque no hay lugares Donde esconderse Te obliga a pelear Sí o sí B25K B25K está en el puente Y está sin cobertura Y van a haber Algunos equipos Que decían Ir abajo del puente Total Yo haría eso Me iría de ojo del puente Obviamente A tomar esa posición Aunque si se cierra Otra vez Si no es debajo del puente Se muere uno La mala suerte Sí, mira Ahí tenemos a Magnus Llevándose eliminaciones En contra de Legacy Solamente queda un jugador De este equipo Le está disparando B25K Y le cae por detrás Magnus Lo sacan Los eliminan Y es Monster Ayudados Por el equipo número uno Qué mala suerte Con la que contó El equipo de Legacy Que queda completamente eliminado Le hicieron la pinza Le hicieron la pinza completa B25K desde el puente Y por la parte de atrás Los chicos de Team Magnus Que han hecho un trabajo increíble En esta partida Por el momento Ahí está Derribado Un jugador del equipo once Se lo lleva por delante Muy bien Team Aprovechando también La buena posición que tiene Y aprovechando Que el equipo número once Tiene que correr sí o sí Para poder entrar en zona Céslamor Se puede estar quedando por fuera Podría quedarse por fuera Mira ahora el nuevo líder De eliminación Es Krimis Porque es el diez Eliminación triple De este equipo Pero era Krim Quien lo saca Diri Diri Intenta Llegar ahora Es top seis Le empieza a disparar A Ace Juan Que ahora es líder De eliminaciones En la garita En la atalaya En la torre Terminan con Lethality Adiós a este equipo Y sigue la acción Sigue la acción Y mira donde se cierra La zona Increíblemente En el puente Ahí está el equipo Número uno Haciéndolo a la perfección Tiene toda la situación Bajo control Vamos a ver Qué va a ocurrir Quedan cinco equipos Todavía en competencia Dieciséis jugadores vivos Eso sí Y ahí están los chicos De Ace Juan Tomando buena posición De esa garita Sin embargo En cualquier momento Se van a tener que enfrentar Con el equipo número uno Porque la zona Va a tener que encontrar Va a tener que encontrar Al momento Que ya no hay zona Va a tener que buscarlo Guerra de curación Esto puede ser Guerra de curación Puede pasar cualquier cosa Y este jugador Tiene ocho kit De primeros auxilios Este jugador Tiene cuatro Esto puede ser Guerra de curación Sí, total Quien muere primero Por zona Y empiezan a intentar Buscarlos con granadas Y son tres equipos Magnus El equipo ninja Ace Juan No, no, no Y B-25K Increíble Y se va a cerrar Otra vez en el puente Sacan a Ace Juan No, sí Sacan a Ace Juan Colombia Y queda Magnus No, pero va a perder Ellos tienen que nadar Tienen que rodear Porque va a cerrar Al lado en donde está Este equipo Van a perder Van a perder No veo Guerra de curación Guerra de curación Total Esperar hasta el final Creer o regresar Se tira No puedo creer B-25K Un jugador de ellos No lo vieron No lo vieron Ahora sí lo ven Y bueno Nuevamente Se lleva el asesinato Team Magnus Ahora tiene siete muertes De equipo Aquí Cualquiera de los dos Puede llevarse la ronda Empieza el daño De estos rayos No, gana B-25K va a ganar Estaba aplaudiendo En este momento Magnus No se van a curar Y en este momento El Buya Es para B-25K Por desgaste Uy, increíble Por la zona Total Pero mira Magnus sorprendió Sí, me gustó muchísimo Y te lo dije Antes de iniciar La semifinal Dije El que no tiene protagonismo No lo tuvo No lo tuvo Por lo menos En sus cuartos de final Queda de segundo Con tremendo Líder de eliminaciones Sí, total Total Increíble también Lo que hizo el equipo De B-25K Porque supo administrar Bastante bien Esa ventaja Que tenían Porque desde siempre Estuvieron en zona Ellos cayeron en centosa Empezaron a lutear Con mucha calma Incluso se pararon Dentro de ese puente O encima De ese puente Y de ahí No dejaban pasar Absolutamente a nadie Al momento que se cierra La zona Ellos dicen Tenemos zona Completamente para nosotros Y es muy curioso Quedarse en puente Porque el puente No tiene una cobertura directa Lo que pasa O sea, sí, yo entiendo Pero todos estaban Pilegando contra todos Sí, sí, sí Lo que pasa es que De todas maneras Sabes muy bien Que en centosa No hay nadie Sí Ellos estaban con la espalda segura Exacto Y cuando uno hace eso Uno se queda en el borde Exacto Entonces se quedan En el borde de la zona Bastante tranquilos Incluso le hicieron Muchísimo daño a Legacy Y ya llegaba el equipo De Team Magnus Por la parte de atrás Pero bueno Creo que queda Lethality Si Lethality queda en top 6 Sigue sumando más puntos Ah, ¿Fue Legacy O fue Lethality? Creo que fue Lethality Legacy también estaba Por ahí disparando En contra De hecho B25K Ayuda a que saquen a Legacy Ok, sí, sí, sí Es eso Porque otro equipo Le llega por la parte de atrás Magnus llegaba por la parte de atrás Precisamente Bueno Excelente la partida Así estuvo, ¿no? Muy emocionante Como se cierra la zona Mucho nivel ¿Y viste? Predecir Te lo voy a enseñar Así como Olimpus ganó Sí, así como el meme De no lo vas a entender No No lo vas a entender Y tampoco te lo voy a explicar Ah, ok Gracias No, felicitaciones Realmente a B25K Tampoco lo veía Con el Buya, ¿sabes? A B25K, ¿no? No lo veía con el Buya Tampoco a Magnus de segundo Pero Qué buen nivel Total Quedó muy contento Con la primera semifinal Del día de hoy Sí En cualquier momento Tendríamos la segunda Pero antes de eso Algunas jugadas destacadas La tabla de posición Todo Sí, absolutamente todo Y antes de eso Vayan a seguirnos En nuestras redes sociales También me pueden seguir Como arroba Cantor Games Y a ti como S. Hoyos 94 Arroba S. Hoyos 94 Vayan a mi Instagram ya Quiero tener seguidores nuevos Vamos a ver en este momento Esas jugadas destacadas Sí A Cyrus Team sale Y sale no top 6 Creo que queda afuera Queda por fuera Totalmente de acuerdo Mi querido Firebook Y bueno, una gran partida Pednas queda por fuera Sí Oye, mira cómo es el tema Lo azaroso de la situación Y es que a Cyrus Queda fuera Siendo el actual campeón Bueno, el campeón Del torneo 2 Sí Increíble, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que realmente Cualquiera puede ser campeón Dependiendo obviamente Pues de la habilidad Que se tenga Total Y ¿Por qué no? Y un poco de suerte Una caja de suministros Maglos, por ejemplo Puede quedar perfectamente Dentro de playoff Oye, sí Sumando Porque recuerden Que el torneo 3 Da más puntos ¿Te imaginas? Así también V25K Y los que jugaron Primer y segundo torneo Que no han participado En tercero Caso a Nahuac Que solo jugó Torneo 2 Y no quedó de primero Creo que no lo alcanzó Maestro podría quedar por fuera Total Porque hay incluso Equipos constantes Que no necesariamente Quedan de primeros Como Lethality En final O en semis Pero por jugar Los tres torneos Suman Mira En este momento Dead Kings Es eliminado por Legacy Y empieza la escaramuza De V25K En contra de este equipo Que finalmente Es Magnus Quien se lleva Es que O sea Es eso de estar Enfrentándose con un equipo Tener un problema gigante Al frente Y que lleguen por la espalda Y te eliminen Y uno queda como Ah ¿Por qué la mala suerte Me acompaña? ¿Por qué me persigue la desgracia? Como dice Homero Simpson A mí me pasa muchas veces Sí, eso pasa Eso suele pasar Pero creo que uno Lo puede mitigar En términos de suerte Y es Mejor posicionarse No, posicionarse mejor Total, total O dependiendo de qué tipo De jugador seas tú En este momento Creo que es un gran error De este equipo 11 Es Slamort Ignorar los tiros De Diri Diri Por estar peleando en contra Del equipo 10 Que sería Krim Ahí también Hay ese encontronazo De equipos Sí Y un equipo es el que sale Perjudicado realmente Ace One Intentaba sacar Al equipo 3 Que sería el mismo Diri Diri Que sería el mismo Diri Diri Y se seguía cerrando La zona Increíble A V25K Exactamente Ace One Entonces queda afuera Este equipo Ace One queda adentro Con dos Eliminación doble Con una granada Imagínate eso Y además que tuvieron Nueve asesinatos Hasta el momento de la partida Qué buen juego Excelente Y ya en Top 6 Dentro de Top 6 Con nueve eliminaciones Exactamente Y aquí ya veíamos Cómo la zona empezaba a cerrarse De hecho son líder De eliminaciones Ajá Y Team Magnus En este momento Bueno intentando también Por qué no sorprender Y al final Los chicos de Team Magnus Sabían que no podían Hacer absolutamente nada más Ahí lo pudieron haber intentado Y era nadar Y rodear Pero no se sabía Bueno ya se sabía Dónde se iba a cerrar Y estarlo más cerca A esto Al costado derecho Del puente Sí total La cantidad de granadas Que vas a recibir Digamos Felipe Se entrega al amor Porque ya Sí o sí O quedaban de primeros O quedaban de segundos Ya estaban en la final Y por poco lo logra Mira es que Estuvo bastante cerca De sorprenderlos ¿No? No Ah sí No 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 Sí 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 No aquí qué pena No Imagínate dónde Los hubiera sorprendido Hubiera sido de ensueño Yo me hubiera tirado con dos Yo me hubiera lanzado Bueno sí Hubiera lanzado las granadas A ese lado Y me hubiera lanzado Después de las granadas Ajá Algo así Como O me dispara y le explota O escapa de la granada Y le disparo Algo así Como una situación Un poco incómoda Exactamente Y bueno Esas son las jugadas destacadas Precisamente de esta primera semifinal Es más Creo que Ace One Puede quedar de segundo Por eliminaciones Sí Eso estaba pensando Tiene 100 puntos más Sí Más No No Tiene 80 puntos más No ¿Y tuvo 9 eliminaciones? No Pero Magnus tuvo 5 Ah ya entiendo Esa es la diferencia que estoy haciendo Ya entiendo 80 puntos de más Puede quedar perfectamente segundo Ahora bien Los dos pasan a finales Sí total Es más como El honor El honor ¿Dónde está tu honor? ¿Dónde está tu honor? ¿Basura? ¿Puedes escribir basura en la transmisión? Yo creo que sí Sí se puede Aprobado Y nada En cualquier momento Tendríamos esa tabla Sí total Total Vamos a ver Cómo queda esa tabla de posiciones Hasta el momento Bueno Interesante lo que hemos visto En toda la transmisión ¿No? Partidas Algunas Bueno Un poco más tranquilas que otras Pero creo que solo una ¿Sabes? La tercera Los terceros cuartos de final Sí Porque el resto Pues mira Mira No Eso estuvo brutal Y en pantalla Ace One De segundo Muy bien B25K con 360 Casi quedan de primeros Mira Una diferencia de 10 puntos Del primero Al tercero Cosa que esto casi nunca se ve Es que B25K solamente tuvo Tres eliminaciones Ya tuvo mucho Exacto Y estas diferencias Normalmente eran 600 puntos al primero 250 al segundo Pero en este momento Muy parejo Los tres primeros puestos Sí Queda Krimi Sportsco Sumando puntos No queda Lethality Sí No pasa Lethality A la final Esto es Relativamente perjudicial Para ellos Porque dejan de sumar puntos Pero han sumado puntos Desde torneo uno Y De corazón Por constancia Esperaría Que ojalá estén los play-offs Que ojalá queden play-offs Bueno Legacy Ahí está el top 6 Céslamor Qué triste también Que ojalá estén los play-offs Yo Cool